Música Voy a llamarte temprano Y voy a contar hasta tres Hoy amaneció más claro Despejado, templado, con algo de sol Crucé la avenida corriendo porque estabas enfrente Estaba impaciente y cejador como el conductor Que aceleró cuando la luz cambió No te descuides en la calle Mira bien antes de cruzar Hoy sentí algo muy raro En el agua, en el aire y en el despertador Crucé la avenida corriendo porque estabas enfrente Estaba impaciente y cejado como el conductor Que aceleró Cuando la luz cambió Que aceleró No te descuides en la calle No te descuides en la calle No te descuides en la calle Que aceleró No te descuides en la calle No te descuides en la calle Fui a llamarte temprano Y voy a contar hasta tres Hoy amaneció más claro Despejado, temprano, con algo de sol Crucé la avenida corriendo porque estabas enfrente Estaba impaciente y cegado como el conductor Que aceleró cuando ahora nos cambió Que aceleró Crucé la avenida corriendo Crucé la avenida corriendo ¡Suscríbete al canal!